Música Música Viernes de la segunda semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón el cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Buenerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote que después lo traicionó. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Marco nos cuenta la lección de los dos apóstoles. Por una parte está la multitud que oyó con gusto la predicación de Jesús y se aprovecha de sus milagros. Por otra, los discípulos que creen en Él y lo van reconociendo como el Mesías esperado, ahora finalmente Él elige a doce, que a partir de ahora le seguirán y estarán con Él en todas partes. Apóstoles en griego significa enviado. Estos doce van a convivir con Él y los enviarán luego a predicar la buena noticia con poder para expulsar demonios, como ha hecho Él. Van a compartir su misión mesiánica y será la base de la comunidad eclesial para todos los siglos. El número doce no es casual, es simbólico. Apunta a las doce tribus de Israel. Jesús no ha llamado simplemente a los doce, los ha instituido. Al escoger este número simbólico de doce, Jesús tiene una intención muy precisa, fundar el nuevo pueblo de Dios. Estableciendo a los doce patriarcas a los que conferirá la responsabilidad de este pueblo. Cristo ha confiado inmensas iniciativas a su iglesia, pero hay algo que Él mismo ha fijado, y es la estructura jerárquica de la iglesia, símbolo expresivo de la iniciativa divina. La humanidad no se otorga la salvación a sí misma, la recibe de Dios, y los ministros de esta salvación son el signo de que esta salvación viene de Dios. San Marco nos dice que llamó a los que Él quiso. Es una elección gratuita. También a nosotros nos ha elegido gratuitamente para la fe cristiana, o para la vocación religiosa, o para el ministerio sacerdotal. No somos sucesores de los apóstoles como los obispos, pero sí miembros de una comunidad que forma la iglesia apostólica. No nos elige por nuestros méritos, porque somos los más santos, ni los más sabios, o porque estamos llenos de cualidades humanas. Probablemente también entre nosotros hay personas débiles, como en aquellos primeros doce. Uno resultó traidor, otro le abandonaron en un momento de crisis, y el que Él puso como jefe lo negó cobardemente. Nosotros seguro que también tenemos momentos de debilidad, de cobardía y hasta de traición. Pero siempre deberíamos confiar en su perdón y renovar nuestra entrega y nuestro seguimiento, aprovechando todos los medios que Él nos da para ir madurando en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Estos son los nombres de las columnas de la iglesia. Ellos aprendieron del maestro, y una vez que descendió el Espíritu Santo, se dedicaron a predicar y expulsar a los demonios, es decir, a continuar la obra que el maestro le había iniciado. Nunca ha sido ni será tarea fácil hacer realidad el reino de los cielos, pues hay todavía muchos a quienes es necesario predicar, y hay todavía muchos demonios que expulsar. Es mucho el trabajo por hacer. Por ello la iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que estén dispuestos a dejarlo todo para consagrar su vida, a estar con el maestro, para luego continuar su misión entre los hombres. Si aún no has decidido el futuro de tu vida, ¿has pensado que tú podrías ser uno de ellos tus llamados? Al menos tenlo como una posibilidad. Como los doce que se fueron con Él y luego los envió a predicar, también nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, estamos con Él. Y al final de la misa, cuando se nos dice que podemos ir en paz, en realidad somos enviados para testimoniar con nuestra vida la buena noticia que acabamos de celebrar y comulgar. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.